Secretos de los famosos. Cristiano Dahl reveló qué haría si perdiera Belinda. El famoso cantante Cristiano Dahl compartió mediante su cuenta de Twitter un mensaje con un fragmento de la canción. Y si amas a alguien no la dejes ir para que no tengas que dedicarle en rolitas como botella tras botella, escribió el cantante al lado de un emoji de corazón. Ante esto, sus seguidores reaccionaron mencionando a la guapa novia de Cristiano Dahl, Belinda, el exponente del regional mexicano, sorprendió a sus fans al asegurar que nunca va a separarse de ella. No pues con el mujerón que tienes ni cómo dejarla ir, le respondió un fan, a lo que Cristiano Dahl respondió, jamás. Por otro lado, otro fan le preguntó, ¿Y si ya lo hice, qué procede? Dedicar rolitas como las que tengo, fue la respuesta de Cristiano Dahl. Botella tras botella forma parte del esperado próximo álbum de Cristiano Dahl, del cual se sabe que se titula Hecho a la medida. El cantante reveló que su nuevo material musical contiene una colaboración con su novia Belinda, además de un dueto que realizó al lado de la banda MS. Sobre el tema que cantará con Belinda y del cual ya se pudo escuchar un fragmento, se sabe que se titula Por el resto de tu vida. Una canción muy especial por el resto de tu vida, que es la canción que estoy haciendo con Cristiano Dahl. Llevamos trabajando en ella varios meses, es una fusión diferente, algo que no han escuchado antes. Obviamente tiene una parte regional, pero también tiene una parte urbana muy moderna, contó Belinda sobre este tema. Y es que Cristiano Dahl y Yera siguen dando de que hablar con su exitosa colaboración titulada Botella tras botella. Con dicho tema, los cantantes rompieron récord y tuvieron el mejor debut mexicano en la historia de Spotify. No solo se volvieron tendencia en TikTok con este tema, también han conquistado a otros famosos cantantes como Belinda, la novia de Cristiano Dahl o el cantante colombiano Sebastián Yatra, con quien Cristiano Dahl colaboró previamente. Mediante sus historias de Instagram, el cantante colombiano Sebastián Yatra compartió un breve video donde se le ve moviendo los labios a la par de la letra del famoso tema. Y es que el cantante colombiano etiquetó las cuentas de Instagram de Cristiano Dahl y Yera, además añadió dos emojis de flama y una bandera mexicana. Ante esto, la reacción del cantante Cristiano Dahl fue compartir el video en sus propias historias de Instagram. La mamá del cantante de Regional Mexicano, Cristi Nodahl, también compartió el mismo video en sus propias historias. Botella tras botella ha sido un éxito rotundo que ya supera más de 50 millones de reproducciones solo en YouTube. Gracias raza, qué bonito se siente tener una canción sonando por todos lados. Gracias a mi compadre Nodal, qué bonito se siente romperla con un amigo así con una guitarra, con una canción en el estudio, mencionó Yera. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que en algún momento Belinda y Cristiano Dahl se separen? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla y te espero en el siguiente video.